También ustedes, los más jóvenes, sean sumisos a la autoridad de los ancianos. Revístense de humildad unos para con los otros, porque Dios resiste a los orgullosos, pero da su gracia a los humildes. Humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios, para que llegue el momento en que levanten, positen en él todas sus preocupaciones, pero él cuida de ustedes, palabra de Dios. Pues fíjense hermanos, hemos hablado de la humildad. Nuestra tema es la humildad. ¿Qué quiere decir la humildad hermanos? Es nuestra actitud. Como personas, ¿cómo actuamos? ¿Cómo hablamos? Eso es la humildad, dice. Hay personas que empiezan a hablar. Yo sí soy humilde, dice. Pero no tiene que ser así hermanos. Tú lo mismo vas a decir, sin que hay alguien que te va a decir, no usted lo que va a decir. Por eso dice, dice apóstol San Pablo aquí, también ustedes los más jóvenes, dicen. ¿Cuántas de nosotros, los jóvenes, no quieran someterse a la humildad? Los jóvenes quieren estar así solos, porque dice el Señor así. Sométense, dice, a la autoridad de los ancianos. ¿Quiénes son los ancianos hermanos? Nuestros padres. Algunas personas que te puedan dar un consejo, pero muchas veces hermanos, no aceptamos el consejo que nuestros hermanos lo dan. Porque fíjese hermanos, si tú lo escuchas, el consejo de los ancianos, los ancianos dejan la bendición sobre ti. Porque los ancianos han tenido grandes sabidurías. Entonces es por eso el Señor dice, ustedes los más jóvenes, sean sumisos a la autoridad de los ancianos. Tenemos que someter, tenemos que dejarnos, para que nuestros padres, para que nuestros hermanos nos aconsejan. Dios resiste a los orgullosos. Dios resiste a los orgullosos. Dios no quiere escuchar, no quiere ver a usted si eres una persona orgullosa. Hermanos, dice la palabra de Dios, tenemos que ser humildes, dice, Él dice aquí, humíllense, pues, bajo la poderosa mano de Dios. Hermanos, tenemos que obedecer lo que Dios dice a cada uno de nosotros. Tenemos que ser humildos con nuestros hermanos. Tenemos que ser, de ser la verdad. No vamos a ser mentiros, hermanos, por eso dice, humíllense, dice. Hermanos, si vamos a ser humillados, Él nos levanta, el Señor te va a levantar. ¿Por qué? Porque estás humillado delante de Él. Deposita en Él todas sus preocupaciones, dice. Si tenemos varias preocupaciones, ¿cuáles son nuestras preocupaciones, hermanos? Pues, fíjense, no tengo dinero. Nosotros nos matamos a sí mismos, porque no tenemos nada. Tenemos que depositar nuestra confianza en Dios. Dios es el dueño de todo. Todas nuestras preocupaciones tenemos que dar a Él. Tenemos que entregar a Él. Si tienes algunas enfermedades, hermanos, entrégala a Dios. Estas son nuestras preocupaciones, dice. Deposita en Él todas sus preocupaciones, dice. Dice apóstol San Pablo. Por eso, Él nos conseja aquí, pues, Él cuida de ustedes. Es cierto, hermanos. ¿Cómo cuida Dios de los animales, de los pajaritos? Los pajaritos, hermanos, no siembren, pero sí tienen comida. En cambio, nosotros nos preocupamos. ¿Qué comida vamos a comer? Pior mañana, domingo. No tengo dinero, ¿con qué voy mañana? Mejor lo que voy a hacer, no voy a ir mañana a la misa, porque no tengo nada. Hermanos, no se preocupen, dice San Pablo. Deposita su confianza. Deposita sus preocupaciones. Entonces, a Dios, dice. Por eso, dice Él. Humíllense, dice. Bajo la mano poderosa de Dios. El Dios va a extender tu mano sobre usted. Pero si usted se humilla. Pero si usted se preocupa todos los días, todo el tiempo, hermanos, de tus preocupaciones, entonces, por eso, no, Dios no puede poner su mano sobre usted. Porque usted se preocupa tanto de Él. De tantas cosas aquí en el terrenal. No tenemos que preocupar, hermanos. Por eso dice Él. Deposita, dice, sus preocupaciones. Tenemos que depositar nuestras preocupaciones a las manos de Dios, hermanos. Para que el Señor nos bendiga. Cualquier momento, cualquier hora, el Señor nos va a bendecir a cada uno de nosotros. Pero si tú, hermanos, no, no deposita su, su preocupación en las manos de Dios, entonces, Él no te va a cuidar. Él se aleja de ti. ¿Por qué? Porque Él no cuida de ti. Porque tú no, no, no te, tus preocupaciones, te estás matando ahí. Por eso, dice, ustedes, los más jóvenes, dice, sean sumisos, dice, a la autoridad. Fíjense, hermanos, no queremos escuchar consejo de nuestros padres. No queremos escuchar consejo de nuestro papá, de nuestra mamá. ¿Cuántos, cuántos nuestros papás lo dicen? Que vamos a ir en la oración, vamos a ir en la misa. Los jóvenes, ¿qué dicen ellos? Nosotros vamos a ir a jugar. Nosotros vamos, tenemos un viaje. Nosotros tenemos que ir a pasear con nuestros amigos. Los que van contigo, jóvenes, esos no son tus amigos. Esos son tus enemigos. ¿Cuál será el mejor amigo de usted? Es Jesús. Por eso dice San Pablo aquí, ustedes, los más jóvenes, sean sumisos, dice, a la autoridad de los ancianos. Porque los ancianos han vivido una vida mejor. Anteriormente, hermanos, nuestros fenados padres, quizá no sabían leer, pero tenían una buena vida. me recuerda, me recuerda, me recuerda de mi fianada papá. Ellos van en la iglesia. Ellos venían a la misa. Ellos, a pesar de que no había carro así, pero ellos venían a pie. Venían en la misa, llegaban a pie también, hermanos. Pero hoy, hermanos, ¿cuál es nuestra estrategia ahorita? Yo no voy mañana porque no tengo dinero, no tengo pasaje, porque no podemos caminar, hermanos. Por eso dice él aquí, ustedes los más jóvenes, sean sumisos, dice, a la autoridad. Todavía algunas padres de familia, caminen ahorita. Pero los jóvenes ya no quieren. Quieren ellos caminar con la motocicleta, hermanos. Quieren ellos caminar, pero solo en carro, hermanos. Entonces, no estamos sometidos a la autoridad de nuestros padres. Por eso dice él aquí, sean sumisos a la autoridad. Hermanos, dice él aquí, pero da su gracia a los humildes. Dijos, hermanos, si nos sometemos a la autoridad de los ancianos, Dios nos va a dar su gracia sobre cada uno de nosotros. ¿Por qué no hay alegría en nuestro corazón? Como hemos escuchado en los proverbios, dijiste que tú eras mi amigo. Tenemos un corazón, tenemos una cara que no es radiante. ¿Por qué? Por tantas preocupaciones, por tanto vicio, hermanos. ¿Cuántos vicios hay ahorita? Si vemos, hermanos, no tenemos una cara radiante. ¿Por qué? Porque nos preocupamos de tantas preocupaciones, de los vicios, hermanos. ¿Cuántos jóvenes se han ido en los vicios? ¿Cuántas mujeres? ¿Cuántos hombres? Ya no quieren escuchar la voz de Dios. Por eso dice San Pablo, cuando me llamaste, humillense, pues, bajo la poderosa mano de Dios. Tenemos que humillarse, hermanos. Tenemos que pensar, no tenemos que preocupar muchas de las preocupaciones, hermanos. Es cierto. No podemos vivir, pero la verdad, el Señor nos va a cuidar de nosotros. El Señor nos va a bendecir nuestra vida. El Señor se encarga de todas las cosas. Pero si nos humillamos, si nos volteamos nuestra cara, si vamos a tener un rostro radiante, como dice Él. ¿Cómo vamos a tener un rostro radiante, hermanos? Sonriente con los hermanos. Sonrías, hermanos. Tienes que sonreír con tus padres. ¿Cuántos jóvenes no quiere ver a su papá? Tiene una cara que no es radiante, hermanos. Por eso dice Él. Él dice, da su gracia a los humildes. No a los rebeldes, hermanos. Él no puede dar su gracia a los rebeldes, a los mentirosos, a los orgullosos. Muchas veces, hermanos, somos orgullosos. ¿En qué forma nos volvemos orgullosos, hermanos? ¿Cuántos nuestros hermanos nos preguntan cualquier cosa? Hermano, ayúdame. Pues yo no puedo, no tengo tiempo, lo decimos. Entonces, eso es el momento que no tenemos una cara radiante. Hacemos la lucha, hermanos, para lograr esa gracia que el Señor nos da a cada uno de nosotros. Por eso dice Él aquí, Él da su gracia a los humildes. ¿Quiénes son los humildes? Los que participen en la palabra de Dios. Los que obedecen a sus papás, los que obedecen a los ancianos, dicen. Esos son los humildes, hermanos. Los mentirosos, esos no son humildes. Los orgullosos, esos no son humildes. Hermanos, hermanos, tenemos que, tenemos que ser humildes delante de Él. Tenemos que ser reales. No vamos a mentir. Si es así, es así. Si no es así, no es, hermanos. Por eso dice, dice apóstol San Pablo, humíllense, dice. ¿Cuánto vamos a ser humillados, hermanos? ¿Cuánto cometemos errores? No reconocemos nuestras culpas. Aunque nosotros hacemos cualquier cosa, pero no reconocemos nuestras culpas. Por eso dice el Señor aquí. Tenemos que ser mansedumbre, dice. Tenemos que ser mansos. Tenemos que ser sinceros, hermanos. Tenemos que ser sencillos, hermanos. Delante de Dios, delante de los hijos de Dios. Porque si no lo hacemos, hermanos, hay de nosotros. Por eso dice Él, en su palabra, tenemos que hacer así. Hermanos, vamos a escuchar lo que es el Santo Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Jesús notó que los invitados trabajan de ocupar los puestos de honor. Por lo que se les dio esta lección. Cuando alguien te invite a un banquete de bodas, no escojas el mejor lugar. Puede ocurrir que haya sido invitado otro más importante que tú. Y Él, y Él que los invite a los dos, vengan y digan y digan, dejan tú el lugar de esta persona. Y con gran vergüenza tendrás que ir a ocupar el último lugar. al contrario, cuando te inviten, ponte en el último lugar y así cuando lleguen, el que te invitó te dirá, amigo, ven más arriba. Esto será un gran honor para ti ante los demás invitados. Porque el que te ensalza será humillado y el que se humillan será ensalzado. Palabra del Señor. Hermanos, dice el Señor habla aquí de los primeros asientos hermanos. Dice Jesús aquí en su palabra cuando te pite en un banquete de matrimonio dice no te quedes en el primer lugar quédate por último porque si te quedas en el primer lugar hermanos y de repente el que te invitó a usted hay otra persona más importante que tú y que yo sería una vergüenza para nosotros hermanos cuando la persona que nos invitó a nosotros levántate allí hay otra persona va a sentar allí dirá el que invitó a cada uno de nosotros entonces es una vergüenza para nosotros en cambio dice el Señor así al contrario cuando te invita dice quédate en el último lugar entonces cuando viene a la persona que te invitó a usted te llama para que tú pases en el primer lugar entonces sería un honor a usted al sentar en el primer lugar dice la palabra del Señor que es lo que ha pasado con nosotros hermanos lo que ha pasado con nosotros cuando nos invitan hermanos buscamos buenos lugares cuando vamos a llegar en la casa de la persona que nos invita tenemos que ver los más mejor lugares allí porque nosotros queremos sentir cómodo para estar allí pero no tiene que ser así dice el Señor porque sería una vergüenza para ti dice él hermanos que quiere decir eso tenemos que pensar en nuestra vida porque nosotros hermanos no tenemos que escoger el lugar el Señor es el que te va a dar un lugar a ti el Señor es el que te va a decir que lugar vas a ocupar hermanos no nada más para ocupar un lugar no vas a tomar decisiones de tomar un lugar lo que tú quieres hermanos depende de qué lo has hecho por eso dice el Señor aquí hablaba dice o ya había visto Jesús de que que las personas que había invitada de un en un banquete de boda dice buscaba sus lugares porque de repente cuando nos inviten una en una boda hermanos hay hay hermanos que no lo ponen sillas lo ponen dos o tres cuatro sillas allí pero de repente estas sillas hermanos estos asientos hermanos que lo pusieron allí son de son de los novios hermanos o de los esposos y nosotros solo nos invitaron hermanos para estar en la fiesta nosotros no somos los más importantes que no son los más importantes ahí son los esposos quizá los padres de los esposos van a sentar ahí y nosotros nos quedamos sentados ahí cuando llega el dueño de los asientos dice el señor sería una vergüenza para nosotros nos nos levantan y nos van a y nos van a tirar hasta el último hermanos que quiero decir es en nuestra vida por eso dice el señor tenemos que ser humillados dice porque dice él aquí porque el que se ensalza será humillado y el que se humilla será ensalzado dice como lo vamos a hacer entonces hermanos cuando vamos a ir en una actividad espiritual tenemos 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 que quedar en un lugar atrás porque porque no lo sabemos si somos los más importantes de repente no somos los más importantes solo porque nos invitaron para estar ahí en la fiesta pero de repente hay otros más importantes ahí entonces no tenemos que buscar nuestro asiento ahí tenemos que buscar un lugar que sea por último dicen escuchamos hermanos de aquellos trabajadores cuando un rey salió a buscar sus trabajadores hermanos algunos que entraron muy temprano y otros que entraron a mediodía y otros que entregaron entraron hasta últimas horas pero cuando fue el pago hermanos fue igual pensaron los que entraban primero pensaban ellos que tenía que ganar más pero no hermanos para dios no hay distensión para dios no hay diferencia por eso tenemos que entender la palabra del señor aquí cuando él habla de cada uno de nosotros hermanos tenemos que pensar bien tenemos que analizar qué es lo que hay que hacerlo aquí porque muchas veces hermanos muchas veces hacemos que nosotros o pensamos en nuestra nuestra mente en nuestro corazón que nosotros los más importante pero no hermanos hay hay algo más importante que nosotros dios es el que sabe quiénes son los más importantes que nosotros por eso dice él aquí porque el que se ensalza será humillado dice y el que se humilla será ensalzado hermanos hermanos si tú mismo ensalzas hermanos si tú mismo lo dices es porque yo soy yo voy a ser así es porque yo voy a es porque yo pueda ser así no hermanos el señor sabe tu corazón si has hecho de corazón el señor te levanta el señor te te pone en el primer lugar no usted hermanos por eso dice él aquí el que se humilla será ensalzado será grande hermanos que pasó en la vida de estos hombres que salieron a trabajar hermanos ellos trabajaron una hora nada más pero ellos ganaron el mismo dinero porque porque el rey es el que tomó la decisión ahí no los trabajadores así estamos nosotros hermanos nosotros somos los trabajadores del señor no somos nosotros no somos el dueño del trabajo el trabajo que lo estamos haciendo ese tiene su dueño hermanos él sabe si lo hacemos bien o no lo estamos haciendo bien por eso nosotros no tenemos derecho de preguntar un lugar porque él sabe sus trabajadores porque así dice él y de aquellos trabajadores porque recibieron los que entraron muy tarde el mismo pago que a nosotros le dijeron los otros que dijo el rey yo soy el que manda de mi dinero y estoy cumpliendo con usted yo voy a hacer lo que yo quiero dice el señor entonces hermanos nosotros no tenemos derecho de de buscar un lugar sin que el señor te va a dar un lugar donde puedes estar pero depende como lo estás haciendo tenemos tenemos que ser humillados hermanos porque dice el señor el que se humilla serán ensalzados será grande dice en otros en otros libros hermanos en otra biblia será grande en los ojos de dios dicen porque se pone grande aquí así mismo será humillado dice como él como aquel hombre que vino aquí buscar en el primer lugar cuando vino el dueño de la casa dijo amigo levántate quédate atrás hay otra persona va a sentar ahí sería vergüenza para él cuando él se levantó porque no era el hogar de él entonces así va a pasar en nuestra vida tenemos que ser humillados hermanos tenemos que ser humildes por eso nuestro tema se llamó la humildad ese es el que va a los hermanos la humildad tenemos que decir la verdad si no hay verdad hermanos no hay humildad si solamente no están ahí con nosotros entonces serás humillada más en adelante hermanos aunque tú lo dices ahorita tú puedes tú tienes dinero tú puedes hacer las cosas sí pero esas esas cosas humanas hermanos humanamente dice dice Caleb lo que va a ser grande delante de los ojos de Dios la humillación por eso dice él al contrario cuando te invita dice ponte el último lugar dice para que tú seas grande más en adelante por eso dice el señor y así dice San Pablo humíllense pues dice San Pablo nos habla de la humillación porque porque no podemos hacer mayor cosas como yo les he dicho hermanos el dueño del trabajo es Jesús es Dios nosotros no somos el dueño de este trabajo por eso dice él humíllense para que nosotros seamos ensalzados seamos grandes en la obra del señor hermanos dice él cuántos de nosotros nos altecemos hermanos al contrario dice él tenemos que buscar un lugar cuál es el lugar que tenemos que buscar hermanos el lugar que tenemos que buscar cuando nos invita hermanos yo los voy a poner un ejemplo cuando nos invita en un cumpleaños y de repente hay un vecino ya murió atrás de tu casa o cerquita de tu casa entonces tienes que buscar ese lugar allí cuál te prefiera más ir a la fiesta o ir consolar a la persona hermanos eso es el lugar lo que habla de Jesús tenemos que buscar un lugar que sea el último dice pero cuál es el lugar el último vamos a buscar tenemos que ir compartir el dolor con nuestro hermano que ha quedado en el dolor la fiesta donde te ha invitado hermanos las fiestas no se acaban viene otra vez viene otro cumpleaños pero el hermano que ya falleció el hermano y que ya se quedó en dolor eso es una vez nada más por eso dice él aquí tenemos que buscar un lugar dice pero si lo hacemos así entonces seremos ensalzados más en adelante por Jesús hermanos por eso él dice así buscan el lugar dice al contrario tenemos que buscar un lugar que no sea de honor que sea un lugar humilde hermanos el lugar de honor hermanos es cuando hay fiesta el lugar humilde el último hermanos cuando hay dolor cuando hay tristeza tenemos que ir compartir otro de los lugares hermanos cuando hay actividades bundanos no vamos a dejar nuestra familia sola por eso tenemos que cuidarlo tenemos que quedar con ellos entonces eso es el lugar el último pero si tú no vas a perder la actividad bundana solo lo vas solo para ir a la fiesta lo vas a dejar vas a abandonar tu familia entonces si estás buscando un lugar que no es para ti vas a ser humillada más después dice el señor porque por eso dice él en su palabra al contrario cuando te invito dice ponte en el último lugar tenemos que hacer el último lugar hermanos tenemos que cuidar a la persona que está en tu lado está en tu casa no importa vas a perder lo que es la fiesta por culpa de nuestro hermano para usted estás perdiendo pero no hermanos estás ganando un lugar de honor dice el señor entonces será ensalzado dice eso es hermanos lo tenemos que hacer en nuestra vida tenemos que buscar como para hacerlo hermanos cuantos hermanos cuantos hermanos enfermos hermanos que hay cerca cerca de nuestro lugar o puede ser cerca o puede ser vive en tu casa pero muchas veces no cuidamos vamos a ir a hacer otras cosas para nosotras es importante pero no el más importante el que está en tu casa el que está muriendo de hambre de sed de necesidad eso es lo más importante hermanos pero el que el que está afuera eso no es eso no es importante ¿por qué? porque vuelva otra vez eso las actividades actividades sociales hermanos vuelva otra vez por ejemplo si hablemos de del año nuevo de otras actividades eso vuelva otra vez 15 de septiembre día de las madres vuelva otra vez eso entonces puedes perder puedes quedar cuidando a tu tu esposo tu esposa tus hijos en tu casa entonces si estás buscando el último lugar más en adelante entonces el señor te va a llamar amigo levántate súbete arriba dice él ¿por qué? porque existe lo que él quería él habla de los lugares tenemos que buscar los lugares más importantes para nosotros pero para Dios no es importante hermanos para Dios el más importante el lugar es ver a tus a ver a tus hermanos cuidar a tus hermanos el lugar más importante para él porque el hermano el que está en tu lado eso es Jesús que está allí ahora el que está en actividades religiosas en actividades sociales vuelva otra vez hermanos no importa si es si es este es matrimonio como dijimos si te invita a un matrimonio lo vas a dejar por culpa de un hermano lo vas a ganar un lugar más grande como dice él por eso él nos habla aquí en su palabra a ver cómo está eso que ha hecho dice el señor cuántos de nosotros hermanos lo despreciamos el lugar de honor no busquemos el lugar que el señor lo ofrece a ti el lugar más mejor hermanos es participar en la santo eucaristía el lugar más más calidad hermanos es ir escuchar la palabra del señor por eso por eso él dice en su palabra busque el lugar dice que sea el último porque hermanos si hablemos de la santo eucaristía la gente no quiere eso pues fíjense hermanos lo voy a contar algo lo que pasó ayer en nuestra comunidad como nosotros como como somos nosotros hermanos cuanta la comunión no llegaba en nuestra comunidad la gente preguntaba de la comunión porque no llegaba el santísimo porque no viene el santísimo dice la gente ahora cuando está ahorita cuanta gente llegó ayer hermanos poco nada más qué quiero decir eso no queremos a un lugar de honor para nosotros ahorita hermanos lo que nosotros escogemos es el lugar grande para ti ir en las fiestas ir a hacer otros mandados ir a hacer los trabajos buscar comida a los animales no dejar los animales porque le hace falta su comida por eso no no fuimos no participamos pero ese lugar no es de honor hermanos el lugar de honor es buscar a Jesús porque allí el el lugar que está allí eso nunca se termina el que se termina hermanos es usted el trabajo nunca se termina entonces al contrario si nos quedamos trabajando hermanos tenemos que levantar tenemos que ir a buscar a Jesús para tener ese lugar que el señor nos prometa a cada uno de nosotros un lugar de de honor aquí hermanos no podemos encontrar el lugar el lugar de honor hermanos es con Jesús pero un día vamos a llegar a conocer ese lugar tenemos que esmerar tenemos que estar tenemos que hacer una esfuerza hermanos para ir en la oración para ir a participar en la celebración de la palabra del señor yo sé que en todas las comunidades hermanos ya hay celebraciones cada primer viernes tenemos que ir allí entonces si vamos a participar ahí seremos ensalzados hermanos pero si no busquemos ese lugar seremos humillados más en adelante como fue aquel hombre cuando el rey se levantó a saludar aquellos hombres que había entrado adentro que dijo el rey el rey dijo así amigo como has entrado aquí sin traja de boda dice dice el rey que dice el hombre hermanos se humilló así vamos a hacer más así vamos a hacer nosotros más en adelante si no vamos a hacer una lucha para encontrar ese lugar de honor que el señor nos ofrece a nosotros para nosotros ahorita hermanos es perro de tiempo porque cuando vas a ir en la celebración cuando vas a ir en la misa hermanos no hay dinero ahí no te pagan en vez de te pagan hermanos gastas más dinero entonces por eso no queremos participar ahí pero hay de nosotros más en adelante hermanos vamos a ser humillados como fue humillado aquel hombre que no que no tenía traja de de boda hermanos por eso hermanos aquí dice el señor para nosotros o para mí no sé cómo lo entienden ustedes hermanos para mí el lugar el lugar el último es Jesús ¿por qué? porque allí yo no gano ningún dinero allí nadie me pagan ahí pero nadie persona quiere acercar de eso son contaditas las personas quieren gastar su dinero ahí para el pasaje para la comida donde prefiere la gente más hermanos es ir a trabajar es ir a a vender las cosas porque allí vamos a ganar dinero dinero pero vamos a ser humillados más en adelante hermanos y vamos a seguir haciendo así porque el señor dice en su palabra porque él se ensalza serás humillado dice hermanos cuántos de nosotros cuántos de nosotros no queremos buscar buscar a jesús él nos invita nosotros los más más importante nosotros somos los los invitados más importante con el señor hermanos él nos va a dar un lugar de honor el lugar que nunca se acaba hermanos el lugar lo que tenemos ahorita esos son lugares pasajeros hermanos aunque tú tienes dinero aunque tú tienes buena casa hermanos aunque tú tienes carro pero eso se se arruina dice la palabra de Dios pero el que el señor lo ofrece aquí eso nunca se arruina hermanos eso nunca se acabe por eso él dice en su palabra busque el lugar más último dicen tenemos que buscar un lugar que nadie quiera querer este lugar hermanos porque yo lo digo así son contaditas las personas que participan hermanos que aceptan un cargo el señor te llama pero solo lo dice así con mucho gusto lo voy a hacer lo acepta cuando lo mires de la gente hermanos cuando mires de los hermanos los hermanos están cantando están van en la misa van en la oración parece que es bonito pero al estar ahí hermanos nos quejamos que yo tengo trabajo que no tengo tiempo que tengo tengo que hacer esto me hace falta esto voy a hacer esto 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 hermanos nunca se acaba el que se acaba eres tú el que se termina aquí eres tú hermano no el trabajo que se termina por eso el señor dice en su palabra buscan dicen en el último lugar así lo entiendo yo hermanos el camino del señor es el último lugar porque nadie se pelea de eso nadie quiero eso hermanos porque porque no hay dinero ahí no nos pagan ahí por eso no nos peleamos nosotros de un lugar para que seas ministro para que seas este que seas un catequista una catequista nadie se pelea de eso ahora de una de un contrato en las escuelas nos peleamos de eso cuánta gente se amantona de eso de cualquier cosa siempre nos peleamos de eso pero del señor nunca peleamos entonces por eso lo pone yo es el último lugar porque porque nadie quiere nadie lo busca nadie se levanta nadie amagrugo para ir ahí con el señor nadie la gente se amagruga para ir a trabajar porque nos nos va a pagar porque nos van a dar dinero hay personas que ganan cinco mil seis mil o diez mil mensual pero aquí cuando llega el mes aquí hermano en la palabra de dios quien te va a dar nada por ese lugar que la gente no busca en eso pero el lugar más alundí el rey te va a decir amigo ven más arriba va a decir el señor para ti para mí los que busquemos el señor pero el que no busquemos el señor hermanos van vamos a ser humilladas más en adelante como fue aquel hombre que dijo al rey como entraste aquí amigo ata la mano y pies tíralo en la oscuridad porque se tiró en la oscuridad hermanos porque no quería acercarse hacia el señor no quería hacer lo que el señor quiera por eso yo te invito hermano y hermana venga busquemos al señor el señor te invito en un lugar el señor te va a amar más en adelante amigo hermana venga aquí vas a sentar a mi lado va a decir el señor es un honor para nosotros más adelante hermanos es es alegría para ti para mí si vamos a si el señor va a decir a usted así hermana venga aquí siéntate a mi lado se va a decir el señor será que no es un honor para ti será que no es alegría para ti para mí es alegría hermanos voy a sentir feliz así por eso yo hago la lucha hermanos no importa cómo está el lugar pero voy a hacer la lucha para llegar para para ir porque porque el señor me va a dar un lugar de honor más en adelante y tú hermanos no quieras estar no quieres recibir ese lugar que el señor te ofrece hermanos por eso dice él busca un lugar el último dice donde no te pagan donde no te dan dinero donde la gente no quieran participar ahí cuántas cuántas personas preparadas profesionales y no quiere acercar al señor porque porque nadie nos paguen ahí no hay un no hay un sueldo así que nos da a cada uno de nosotros pero si hubiera si hubiera nos pagado ahí hermanos o creen que nos vamos a pelear pero lastimosamente en las cosas celestiales no nos paguen aquí hermanos ese es el problema que no busquemos el lugar pero si busquemos y hacemos una lucha hermanos el señor te va a decir ven aquí más arriba siéntate en ese lugar de un gran honor va a decir al señor para mí y para ti así es que hermanos mucho ánimo seguimos adelante en la obra del señor sabemos que el señor nos invita sabemos que el señor está contigo y conmigo solo porque nosotros no queremos buscar el señor pero el señor bendiga su palabra en cada corazón con cada una de nosotros hermanas así es de que gracias por poner atención a la palabra del señor vamos a agradecer a él con la con este privilegio que él nos ha dado quien nos ha dado nuestra fuerza nuestro valor por estar pendiente de la palabra del señor así de que hermanos vamos a gracias a él padre santo te damos las infinitas gracias señor porque tú nos has dado señor este este día tan grande para mí jesús padre yo quiero tener ese lugar de honor padre celestial en tus benditos manos ponga mi vida mi corazón pero yo te pido padre santo por todos mis hermanos tú sabes bendito dios cuantos hijos tu señor no quiero señor pero yo te pido padre que tú toques sus corazones que tú levantes que tú llamas que tú que tú traigas a cada uno de nosotros porque yo no solo papá necesito ese lugar de honor papá sino todos mis hermanos necesitan estar contigo por eso yo te pido jesús que tú me ayudas que tú me des fuerza valor a cada uno de nosotros señor cuántos de nosotros han perdido su vida en los vicios cuántos de nosotros señor prefieres estar en los primeros lugares señor pero tú no quieres eso señor sería una vergüenza para nosotros padre celestial más en adelante tenemos que ser humillados papá de parte tuya jesús por eso yo te pido en esta linda tarde señor que tú envías tu poder que tú extiendas tus poderosos tus manos señor sobre cada uno de nosotros lo que existimos en este mundo papá danos un corazón danos un corazón señor contento danos un corazón papá danos un danos padre un rostro señor radiante papá con nuestros hermanos tú tú sabes bendito dios que nosotros tenemos un rostro señor triste estamos poniendo un corazón triste papá porque nosotros no queremos participar en tu palabra lo que nosotros queremos señor es estar en nuestros propios de que hacer señor pero bendito dios te entrego a ti todos tus hijos en este mundo papá tú sabes señor que nosotros necesitamos a ti solo porque nosotros no entendemos padre pero te pide te ruego a señor que tú nos ayudas que tú nos des fuerza valor para seguir en adelante papá padre celestial en tus benditos manos lo pongo la vida de cada uno de nosotros señor te pido Jesús por nuestros hermanos enfermos tú sabes bendito dios cuánto hermanos míos señor están tiradas en la cama en el hospital quizás señor no hemos llegado a visitarlo padre santo quizás nos mostramos un caro señor nos mostramos un rostro señor no es ardiente papá mostramos nosotros una cara padre enojado señor triste papá nuestros hermanos por eso jesús yo te pide yo te ruego jesús que tú nos ayudas que tú nos des fuerza valor sabiduría padre para poder entender tu palabra así que señor nos quedamos en tus benditos manos padre gracias padre gracias hijo gracias espíritu santo gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era al principio ahora siempre por los siglos de los siglos amén en el nombre del padre y el hijo y el espíritu santo amén hermanos el señor bendiga su palabra con cada una de ustedes y hasta pronto que dios bendiga su palabra abrazo En tu nombre hay poder